Sombrero ajeno. Como cada año, la dirigencia de la sección 1 del CENTE pretende atribuirse logros que no son suyos, ahora con ocasión de los festejos que cada año se ofrecen con motivo del Día del Maestro. Y es que el espurio Ramón García Alviso pregona este festejo como un logro personal, ya ni siquiera del organismo que preside, solo de palabra, pues no existe un nombramiento por escrito o documento que avale su permanencia. Lo cierto es que tanto el baile como la rifa y todos los beneficios que ahí se ofrecen son por la voluntad pura y el cariño que la gobernadora Tere Jiménez Esquivel tiene por los trabajadores de la educación, en quienes confía para realizar un trabajo conjunto que le permita contar con un nivel educativo de primera, a la altura del gigante de México. O ya se le olvidó a García Alviso como Martín Orozco y Ulises. Lo mandaron por un tubo y a él no le quedó más que patalear, hacer berrinche y promover que se rompieran los boletos de acceso al baile. Hoy existe la voluntad de la gobernadora y eso es lo que vale. Por cierto, el flamante director de LEA, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, ya se percató que la oficina de prensa de esa dependencia solo envía información cuando aparece García Alviso, a quien se destaca más en el texto y en las fotografías que al propio Enrique Gutiérrez. O en comunicación de LEA se están yendo por la libre, o ya está quedando claro quién manda en esa dependencia. García Alviso García Alviso